¡Suscríbete al canal! ¡Se lanza a Barceló! ¡Es el teniente Barceló! ¡El gol! ¡Lo platicamos todos! ¡Es un golazo por la forma en la que define Facundo Barceló! ¡Allá va! ¡El lateral de la derecha, el servicio! ¡Un gol! ¡Gol! 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 ¡Del atrás! 17 minutos segundo tiempo y vuelve a aparecer barceló a ver antes de verlo otra vez de uno para luego dos hacia el otro hoy repito de intuición o aguantan hasta el final viene barceló para atrás adentro 2 a 1 arriba el atlas vacundo barceló lo cobra muy bien también dice que es la segunda vez se tira a la derecha serbio señor ese es del librito vamos a ver bien cobrado porque se tiró para donde iba la pelota pero había una mueblería en guadalajara si la de las herras de la otra y tiene que ser de cartón en el descenso en la siguiente temporada se va al atlas porque él es canterano del atlas matosa al atlas no participó demasiado después de ahí tiene un periplo en juárez el gol la espectacularidad la eficiencia que me parece que el arquero en los pies de osvaldito que viene con este centro caliente el puño de bote pronto muy bien porque estaba ahí barceló el partido le resta un minuto ojo que no gana el atlas remate palo se saludó pumas todavía barceló con el centro la está sacando por sector izquierdo ahí manejando el balón jesús y si cara dentro al área serbio con apuros a tanahuel que sale rápido jugando vamos a ver el partido se está por la pelota que parecía se venía la comba de faculto 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 y bueno amigos te mando un fuerte abrazo bigón busca el valor hacia delante la tiene facundo barceló se anima a pegarle la pelota bota peligrosamente y vaya a manotar retrasa para irven surita que vuelve a mandar el servicio faculto simplemente la baja bigón pronto por la policía de zapopá tres minutos más y arranca el atlas y abren por la derecha y se meten a la devolución para que caiga el primero entre el bolusia torno y foge en el apareciente de las verdes de este ocho centro seis pacífico en vivo por un de n aquí viene el capitán barceló le dieron fuerte el capitán bajando barceló parece ser el hombre gol que estaban estando en la atlas de guardada la curva quedará de frente para los que rematan viaja la pelota remate primer poste y se va a pasar oficiado esta clase de faltas tan repetitivas y si jara el centro primer palo barceló todo el contrarremate afuera bigón lo intenta y pone la pelota ahí en cortito para jesús y jara que viene arrancando por la banda izquierda falta y sobre facundo barceló y ojo que aquí la robó barceló barceló tampoco hacia atrás puede venir el disparo de vigor es volátil pero también yo creo que haciendo nueve puntos de lo que falta está salvado entonces yo 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 no le veo el caso con esto porque bien piri lolo osvaldo se gira se pone de frente a barco rival te acabó la pelota para barceló ya era insostenible lo del duque y aquí vuelve a tenerla el uruguayo dentro de la área está si barceló con ángel hernéndez recupera bien viene con ella el tiro de barceló cerca se atrevió el jorge dávaros el vikingo dávaros me parece falta es falta lo metieron la pierna fuerte dar osvaldita la dejó ahí el tiro de bigón un jugador de los que les guste mucho la actuación no desde ahí se notó el dolor que tenía y fijar y arranca y arranca el atlas y va a llegar al vértice del área sigue para meter el servicio puede ser el primero aproximadamente 30 metros de distancia y no le llegas al frente con luis fuentes tiene que ir atrás para diego rodríguez perdió la pelota cuidado que la anda barceló robando allá va por el costado tocando generando la más importante lo que va del partido si una esta algo que había hecho muy bien o no se había dejado ver en este torneo no un fútbol muy agradable saliendo de más emoción a este partido exclusivo para mí al fondo se levanta por la paz que solamente él puede bigón toma una buena pelota juan pablo abre para facundo devolución para bigón para pablo facundo facundo enganchó la pelota todavía voy en habilidad y hay partido martínez con la pelota otra vez para clipboard facundo va a abrir para jairo torres que el movimiento que tiene su vida vamos a ver el centro la pelota queda ahí facundo se da la vuelta tocó para clipboard irvin va a tratar de encarar y explotar la zona del medio campo se desprende de su zona facundo todos niños le van al equipo que gana pero en usar los costados y había gente abierta pero no le dieron la pelota nunca al gol ian torres ian torres como le ha costado hacer goles adorados ya sea con el cuadro de esos jugadores que le pegaban duro y viene a la pelota lo sube como margaron o mercado marcelino bernal en el pasado acompaña por la banda un hombre pero no lo vieron o no le tocaron la pelota en el medio campo al frente el esférico para el capitán bigón no era bigón era facundo barceló miguel de culiacán aquí viene el atlas con facundo barceló conduce la pelota ese balón se va a ir del campo está negociando un tiro de esquina no lo consiguió la pelota la tiene ian torres para el atlas llevándose a pizarro y el central está marcando una falta favorita pero hace el esfuerzo y retoma el mando del esférico cedo barceló mientras el atlas va a jugar la copa la próxima semana pues los tigres jugarán la vuelta de los octavos de depósito cuidado con este pelotazo largo parece que lo bajaba con la mano barceló parece que lo bajaba con la mano mete el servicio pelota por arriba y la tira justo en medio de las tres ninguna opción para remate pero tardar y luchar por el balón esa velocidad aproximada para querer recuperar lo más pronto posible el balón esta agua al lanzan a cubrir el espacio por más que quieras y que son cuatro ocasiones cinco ocasiones haberte dejó para bien suplantar a los reyes lo está haciendo bien el de gana el olfato del bar pero además lo entrenábamos todo con los distintos vamos a ver si notas fuera aquí la tocó el capitán dute en el primer año del ascenso ahora tampoco es tampoco es titular pero un arquero salido de las fuerzas básicas del atlas en lópez y la pelota va viajando a buena altura bien rechazada y luego clíforo en el segundo conferencia llegas y en minis es con bien fue buen pie estoy de acuerdo pablo está perdón cuando se juntan los palitos no y y bigón también ahí hacen buena triangulación sobre no le da la oportunidad a ferreira que tiene que utilizar buscar esa zona y pone otra vez a pumas para que venga la salida aprieta miniestra le ganaron la pelota atención aquí está herrera que alcanza a tocar paras y acá viene pablo insisto viene con esta pelota cerrada barceló saca disparo a primer palo ahí estaba la pelota viajar al primer palo el estrés vamos a ver la distribución como resulta barceló apertura por derecha no lo han clavado se rompió el juego profe se rompió el juego y está bonito está sabroso dejará y aquí está rato se mueve a barceló pero está filtrada para el uruguayo está dentro de la área se tiene que apoyar en el piri cuántos hay en el jalisco ahorita me cuentas porque viene osvaldo martínez aquí verdad pero bueno está como pero muy insistente ahora sí que cada loco con su tema sí sí podrían ser premios el toque de torres largo 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 se levanta barceló está llegando duque se mueve osvaldo toque para barceló facundo con la apertura la roma diego la roma la roma muy bien el técnico roquinegro clifford tiene la pelota seguramente por el tema a ver no porque no es misión próximo miércoles es el sorteo por cierto acá viene el hotelero barceló tocó para juan pablo bigón y luego aquí la van a soltar de zurda lento no es de hecho después de juradas pumas y chivas contra lobos a partir de las seis de la tarde tiempo del este 3 del pacífico a través de univisión y u de la pelota dividida vino y la ganó barceló la puede escoger protagonista el protagonista sí casi siempre le gusta hacer de esa manera pero creo que tiene que marcar al gonzález ya la pierde destacar el trabajo que hace ricardo antonio la golpe en la semana el bigotón decía este pues no tendré títulos pero si la tarde pero si usted si usted no se fue de fiesta y se portó bien el sábado de la noche es fenomenal porque te queda